¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 37 de The Witcher 3. Antes de afrontar la gran batalla final, como estamos terminando el juego, quería mostraros los marcadores para que veáis cómo queda más o menos la cosa. Nos vamos a terminar el juego en unas 107 horas aproximadamente, la gran mayoría son de secundarias. Pero también hay que tener en cuenta que de esas 106-107 horas solo he llegado al 54% del progreso del juego. Todavía me falta mucho y más aún si le sumamos las dos expansiones que van a venir dentro de un par de meses. He matado a unos 1700 enemigos, no está mal, me han superado. He creado unas 28 pociones y las que me queda porque son muchísimas. En esto sí que gano de cajón. Y solo he muerto nueve veces. Yo creo que está en serio, este marcador es el que más me llama la jodida atención. Porque después la gente muere mucho. Es normal porque no es fácil combatir en este juego. Pero bueno, yo solo he muerto nueve veces. Y ya sabéis que dos de ellas, por bichos que se ponen a ser el monge, el loco. Bichos muy fuertes que os acordáis, ¿no? Que os comenté un grifo loco de esto que lleva tranquilamente con mi caballo y de repente, ¡hala! Me ataca y me mata de un golpe. Y también otro bicho, pero de menos nivel, hace más tiempo. Pero nada. No pasa nada. ¿Qué hora de hablar contigo? ¿Va a comenzar la gran batalla? Mi gran momento. ¿Qué hora de hablar contigo? ¿Vamos encontrando un sonido? Gelban's gift to Dillian of the White Flea. Como legendas dice, ella nunca utilizó el sonido y Gelban murió de tristeza. No mantiene que esperar tanto tiempo. Parece que tenemos todo. Podemos ir. Si, una vez que nos compramos, no habrá regresado. Estoy listo. La hora de bajar, ¿verdad? En ese caso, ¡vamos! Se posicionarán en los claves. Aquí, aquí y... Gracias, creo que sabemos cómo formar un círculo. Incluso a aquellos de nosotros que no tienen ojos por el momento. No, no. Yo solo quiero evitar... Oh, Geralt. Nos estábamos esperando por ti. Uh-huh. Eso es muy bueno de ti. ¿Vas a explicar tu plan? Es simple. Lo que no significa que sea fácil de ejecutar. Voy a activar el sonido. Si Caranthia responde la calla, el Nargal Faire debe aparecer en el bar de la tarde. No, 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 no. ¿Vale? No, no, no. ¿Cómo se reacciona? Como un general que manda a la tropa de la montaña. ¿Va a nos señalar con un horn o usamos mensajes? Esquícita ironía, pero ¿qué hice para merecerlo? ¿Tengo que darles la causa para dudar mis intenciones? Señoras y señores, más hablar, más acción, por favor. Hermanos, debemos escalar las claves. Buen suerte. Los planos se pierdan un elemento importante. ¿Qué es a Ciri? Cirell se espera, a una distancia segura de la barra de Narcalfair. Uuuh, eso no le va a gustar. Cuidado, no lo que tenías en mente. No, quería ir contigo. Esa fue mi idea. Pero no lo permití. Mucho más grande un riesgo. Bueno, no puedo decir que estás equivocada. Ah, pensé que al menos me pude contar con ti para tratar conmigo en serio. Nunca te trataré de otra manera. Sabes eso. No puedes derrotar a Eredin. No tienes una oportunidad. No sé si lo puedo. Así que no te olvides de él. Cirell, ¿crees que te quedas en la barra? ¿Tengo una decisión? Acabará viniendo. Se lo quitó del medio, ¿sabes? No. 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 No lo dudes. No. No lo dudes. Hasta el infinito. Y más allá. Un beso. Un beso de buena suerte. Venga, 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 podemos Joder, podemos, coño Ese Palo Había como un palo y otro un poco Más largo que no parecía real Parecía un bug, ¿no? Lo veis, ¿no? Es que, bueno, no sé No sé si es un fallo o no Pero raro de cojones Sí que lo es Pues nada, vamos a hablar con Avalanche Porque yo ya estoy totalmente Preparado Bueno, al 99% Pero me vale Deja que le dé a guardar Por si me arrepiento A ver si... Sí, pues sí Como veis Lo que quería mostraros antes Que pensaba que como había completado la misión Me iban a dar puntos de experiencia Y no podía mostrar lo que quería Es la jodida casualidad Arriba a la derecha ¿Dónde está mi... Creo que yo, sí, yo estoy abajo siempre Arriba a la derecha Como veis, tengo la barra de experiencia Justo a cero Eso es súper complicado Probablemente la única vez que esa barra está a cero Es cuando empiezas el juego Y por casualidad de la vida, oye A cero justo A lo mejor es una señal Sí Sí Preparado Tío, no lo digas de esa forma Porque no me gusta No Eso había que hacerlo antes No, venga ya Tío, no lo digas Tengo tu mi corazón ¿Qué tipo de señal es eso? Es una vieja hermosa Anciente Como dije, esta cero Era reunirte un par de amigas Never thought I'd say anything of the sort to Eredin Enverilith Sirenaad Eder Eichblein Eidame La baixa elven Elven Bóbulo funcionó Ese no era Ese no era el traje antiguo De Jennifer Digo, de De Triss No era el nuevo, tío No era el Eso es un fallo, eh En serio Yo creo que era la antigua skin La antigua ropa que tenía A ver si se le enfoca otra vez Y esta... Si, esto es un video ya programado. Claro, si es una cinemática programada directamente, ya creada. Da igual que... Entonces Geralt me da que no va a aparecer. ¿No? Porque si me rapo, en el video este aparecería con pelo. Láser. Si, si. Y ahí lo tenéis, ¿veis? No salió en la cinemática. La verdad es que da un mal rollo. Oh, ya. No. ¡Suscríbete! ¡El barco de Knuckle debe estar cerca! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, Tzirel! ¡No te controles! ¡Suscríbete! 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 ¡El ice! ¡Es un beso! ¡Tienes que encontrar el mage que lo casta! ¡Destruye su staff! ¡No voy a parar con su staff! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tengo espada! ¡Ahora! ¡Uooo! ¡Luego estoy por la mitad, tío! ¡Por la puta cara! ¡Hala! ¡Otro la toma por el culo! ¡Otro la toma por el culo! ¡Madre mía! ¡No! ¡Lo vas a atacar a todos estos hijos de puta! ¡Uuuh! ¡What the fuck! ¡Esta hachisla hostia! En serio, el entrenamiento fue... ¡Sublime! ¡Sencillamente, SUBLIME! OH! Y todavía le falta mucho Por mejorar Joder, chaval Me tienen muchísimo miedo Hermano Estamos ante un personaje Que le hace el amor a Geralt, ¿sabes? Geralt es un noob Comparado con ella ahora mismo Por el amor de Dios Encima casi me baja La estamina, ¿sabes? Una pasada Oye, de verdad vais a venir a por mí, colega Pero si sois unos niños de silla Tío, no podéis Que hasta se teletransporta a ella Automáticamente al atacar Creo que los pillo Sí Ya está Madre mía La cosa es que les quito poca vida en realidad O sea, 700 y pico Eso es una mierda, Geralt quita mucho más Pero madre mía Ole doble Ole la doble Ole la doble Otra doble más Un perrito y un tío No, no, un desperro Ven aquí, entra en mi campo Entra en mi campo Bueno, entrad vosotros Venga Venga, me vale Joder Pero apareces cerca al menos Mira, yo avancio, tío Porque si no Van a estar apareciendo aquí, tío Y Volvíme los cargos Otra doble más Me los cargaría todos Pero es que, coño Son infinitos por lo que parece Pues nada Toma Toma Hombre, faltaba ese Toma el por culo Seguidme, seguidme No tengo problema Aquí está La gran batalla ¿En serio perdí vida por...? Wow Este ya es duro, eh Esto me va a costar Wow Sí Vale Vamos Vamos bien Está botando pal pelo Ha gustado mi cambio Solo con un poco de entrenamiento ¿Eh? Oh Joder Y todavía le falta Mucho más por mentor Y está a este nivel Si este hielo se va a romper Vamos a tener un problema Creo que se ha excedido Ha usado Ha usado mucho Teste a la heredad ¡Huera! 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 ¡Que así sea! ¡Ey! ¡Ey! ¡No puedo esquivar eso! ¡Tío! ¡Estás atacándome demasiado! ¡Joder! ¡Si llego ya! ¡Coño! ¡Ey! ¡Ey! ¡No es tan simple! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Cuidado que me cae encima! ¡Me cago en la boya! ¡Joder! ¡Me está siguiendo este! ¡Ey! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que son dos! ¡Ey! ¡Vete orito! ¡Joder! ¡Ahora son tres! ¡No vale! ¡No vale! ¡Hala! ¡Acabo de cargar al propio compañero! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Puisco los pelos! ¡Bien! ¡Que me llega bromas! no si si coño no 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 hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta ha que salir echando hostias pero subes porque paras no pares no subes vamos a tener que ir esquivando pero hay que darse prisa porque geral es un poco cojete venga esta todo en llamas venga geral es que el personaje se para mucho si te das cuenta cada vez que le das para que cambio de dirección hace otra dirección me paro venga un poco lento un poco cojo todo esto ostras tenemos que llegar a ella salvinilla ven a mi que esta tomando esa es esa es pero pero Nada... ¡Vamooos! Me confundí de botón ¡Concha! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Escribe para atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien vosotros! ¡Ah! ¡Guay! ¡Ahí! 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 ¡Aguanta! ¡No les caña! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Marqueros! ¡Menos mal que estéis en mi equipo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por saco! ¡Venga! ¡Esperate a ver si me deja! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡No les quito vida! ¡Me pongo ahí a patinar jodido! ¡En medio de una batalla! ¡Vale! 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 ¡No! Es el... ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! Tienes la oportunidad. ¡SUSCRÍBETE! ¡Witcher! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm…! Wow, 400 nada más No, hombre, ¿cómo le doy al aire? Wow, a este me da que no se le puede hacer compras, ¿eh? Porque lo acabo de intentar y se la paré como si fuera un golpe normal Eh, no me puedo mover What? ¿Qué coño me hizo? Hmm, interesante lugar para una gran batalla ¡Uy! ¡Venga! Tengo que aprovechar este rayito, amigo Jodido Eren, tío, solo le he quitado... Oh, la espada, mierda La tengo chunga Voy a repararla Espérate, en medio de una batalla Y encima la batalla final, tío, tiene guasa, ¿no? ¡Esta no era! ¿Por qué me embarcaste esa pedazo de inútil? Si la única espada que tengo media moñas es esa ¡Esta! ¡Esta no me queda más para reparar, eh! La espada me seda Estamos jodidos ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena esa! ¡No! Mierda, hijo de puta Rápido, 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 rápido Venga, vamos bien Hay que correr Venga, venga, un toquecillo más No te voy a dejar ¡Puta! Aquí de vuelta, ¿quieren morir aquí de verdad? No estoy en batalla No estoy, estoy ¡Eh, eh! ¡Que dulce! Gracias, juego Muy, muy, muy gracioso Ya está ¡Eh, eh, eh! Que te quito toda la vida No puedes seguir combatiendo El combate sigue De alguna manera ¡Oh, eso! Muy buena Muy, muy buena ¿Estoy? ¡Oh, eso! ¿Estoy? ¡Eh! ¡Minrera! No te crees que hay algo que me diga. Alva Lark has traído a nosotros ambos. Él nos dejó contra los demás. Él nos dejó contra los demás. Él nos dejó contra los demás. No te crees. No. 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 Ya tengo barbilla, os dais cuenta, ha crecido. ¿Qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que es muy difícil creerlo, pero la puerta entre los mundos está abierta. Debemos llegar a la torre, rápidamente. Hacemos Avalar, mientras que esto puede ser revertido. Al menos sabemos dónde buscar a Ciri. Follow me. Stay alert. We need to focus on Ciri. ¿Qué piensas que Avalok quiere de ella? Lo mismo como Eridan, imagino. Él va a usar ella para abrir una puerta entre los mundos. ¡Claro! Un cajón. ¡Nos tenemos que acceder! ¿Qué? ¡Avalok! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Era mierda! ¡Avalok! ¡Inseñor! ¡Estoy mal! Deja de llover volando el fuego Yo no me quemé, se quemó Pero por que nos quemamos si no había fuego No había fuego ¿Sardinilla? ¿Qué tal? No es salinilla pero me vale Que sigo, que sigo Go, 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 go Puto caballo Que no te pare Ese caballo es igual de tonto ¡Que salinilla! ¡Dios mío! ¡Jude! 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 ¡Fla! 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 Pero hostia No me digas que se paró ¡Madre! Se paró allá al fondo ¡Joder! ¡Venga! ¡Pero no te pares! ¡Tronca! ¡Jude! ¡Su caballo está haciendo unas movidas más raras! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Que coño tío! ¿Por qué está haciendo esto avalanche? ¡Que cago en la leche! ¡Que cago en la leche! ¡Que cago en la leche! ¡No! ¡Uuuh! ¡Puto caballo! ¡Ven aquí! ¡Déjame botarte hombre! ¡Vámonos ya! ¡Venga! ¡Frena! 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 ¡Que ya tiene que ir delante! ¡Acelera más mi niño! ¡Acemilla me daba menos problemas! ¡Que cagallos inútiles! ¡Oh! ¡Venga! ¡En serio! ¡Que cagallos inútiles! ¡Oye! ¡No podemos meditar un poco! ¡Tal! ¡No podemos meditar un poco! ¡Tal! ¡No podemos meditar un poco! ¡Tal! ¡Dale! Oh shit. No. Si no vienes yo no puedo! El어� necesario... Nada, vamos a dejar que ella se lo cargue Wow Si seguimos Bien No, 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 no No puedo, eh Muy bien Menos mal que le quita vida, eh Y no como los otros personajes manejados por la IA Que quitan Que no quitan Más bien, no quitan Ya llegamos Venga un poquito más Oh, Dave Damned Avalok surrounded the tower With a magic barricade Can you dismantle it? Dismantle? No, I can make a tear at best But only for a moment Because there's no Specifics yet Will we both get through? No No, you must go alone I'll come back With theory I know Agorad Cheegade Agorad Now, Geralt I'm fine Now, go And give Avalok My heartfelt regards Serán dados As you can make a tear at best You can make a tear at best At best Let's see You can make a tear at best But I can make a tear at best To be in the beginning You can make a tear at best